Cambiamos de tema y como siempre decimos, Canal 9 recorre los barrios de la ciudad. En esta oportunidad un equipo de Canal 9 se acercó al barrio Estela Maris. Allí una deuda pendiente eterna con la playa del 99. En este recorrido comprobamos esta afluencia de los afluentes cloacales que llegan a la costa sin tratamiento y sin filtro. El casino de suboficiales de la policía ha realizado una corrida en la que también convergieron artesanos de la ciudad y muchas familias en lo que era el ex-camping de la playa del 99. A solo 50 metros del camping en donde la familia intenta disfrutar el día observamos uno de los emisarios marinos de Comodoro Rivadavia que está completamente dañado en su curso. Impacta prácticamente en su totalidad la playa del Estela Maris, como observamos, como brotan los desechos cloacales sin tratamiento, sin ningún tipo de filtración. Lo que se observa es todos los afluentes cloacales que son tirados por los camiones atmosféricos día a día en el vertedero que hay al costado del camping de la playa del 99. El emisario marino que debería tirar los desechos a unos 300, 400 metros está dañado y el impacto lo hace a unos 50 metros. La contaminación que hay en el lugar es muy preocupante y ya lo han señalado los resultados del laboratorio de aguas. La playa está completamente contaminada. Los efluentes cloacales que tiran los camiones atmosféricos llegan sin tratamiento, sin filtración, una deuda que Comodoro Rivadavia tiene con sus playas y con su esparcimiento. Los efluentes cloacales que tiran los camiones atmosféricos llegan sin tratamiento. Los efluentes cloacales que tiran los camiones atmosféricos llegan sin tratamiento. La playa está donde la playa estáiencies pequeño. La playa está